Hey, negra adentro, ustedes no pueden en el combate Son todos tan chotos que ni siquiera saben se dar un mate Entonces vengo acá, guayo, te juro, yo soy mucho mejor que el chocolate Pero sube, el corazón no te late A mí no me gusta el chocolate, así que chupame los huevos Ustedes todos más un late Sigo yo, sigo yo, sonando en el inbox Me siento mucho mejor, yo no sebo el mate A vos te gusta más la bombilla de carne Mate, entonces, no sé cebar un bate Pero sé rapear, así que mejor vos cebate Rapeala bien, entra en el combate, mostrá lo que yo sé hacer Vos no sabés cebar, mate, sos un hater Yo no cebo mate, solo cebo al oponente Para que la rapee de un modo inteligente Y que me suelte una barra que suene muy coherente Que suene muy coherente, tu estilo es muy malo Yo te suelto disciplina, niga, en esto me acamparo Pero está bien, ustedes son muy buenos Pero la verdad, yo tengo la mejor luz que yo acamparo Ese dice que a mí me está cebando Está muy equivocado, mi hermano La verdad es que yo ya te estoy violando La verdad es que vos no sabés ni correr acá No hay ninguno bueno, así que no sé qué tirar Entro con el flow muy bueno pa' despedazar Vos sos muy bueno, crecí, tú y tenés mucha humildad Sos mucho mejor que Saina y también sabés representar Pero de mierda se ve que no lo van a entender O que no lo van a saber Porque vos decís que sos la luz Pero acordate que soy el que opaca hasta el mejor LED Entonces, mostrálo el rap y mostrálo bien Eso es lo que mi humilde me dice sobre el blog Y si no nombraste al Saina de la humildad donde quedó De tu parte, de la mía se demostró Cuando la empecé a rapear y soné mejor que vos ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Una, va a estar lista la junta de 3, 2, 1! ¡Vamos a que!